¡Ah! Ahí está, en la segunda fila. ¡Ah, claro! ¿Qué tal? Perdida entre tanto hombre, vemos efectivamente... ¡Ahí está! La única, y es de la marina. Creo que nosotros le llamamos el xilofón, ¿no? La lira, la lira, me han hecho la precisión. Yo le voy a creer al tuitero que me escribió, porque la verdad, de acá de esta vista no solo vemos el instrumento. ¡Ah, y en la red te han dicho que sí hay una mujer! ¡Ah, mira! Están atentos, están atentos. ¡Ah, mira! Invítalo para el próximo desfile, que venga acá a comentar. ¡Muy bien! Y escuchó Jorge Rojas, entonces, invitado. Este es la delegación de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos representación en el África, representación en Haití de las Naciones Unidas. Ahora, en el África, existen más o menos un contingente de 200 hombres del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, en misiones de paz. Así es, efectivamente, recordemos el Cristo de los Pascos Azules. En 1988, Javier Pérez de Cuellar, cuando era secretario general de la ONU, se hicieron acreedores al Premio Nobel de la Paz, gracias a su labor pacífica, porque han participado en numerosos conflictos. Esto, general, desde 1956. Así es, miren, si podemos apreciar, hay gente de mucha edad, ya que peinan canas. Esto es un contingente que ha estado el Batallón Perú en la guerra... Del Sinaí. Del Sinaí. Del Sinaí, la guerra del Medio Oriente. Y tenemos muertos ahí, porque era un campo minado. Muchos soldados peruanos han muerto del Batallón Perú en el Sinaí. Ellos estuvieron allá, de esos señores que vemos acá, peinando canas, estuvieron allá en 1975, de donde trajeron una experiencia inolvidable. Estuvieron, si no me equivoco, alrededor de dos años. Bueno, obviamente eran cambiados, pero durante dos años, de 1975, en esa zona del Medio Oriente, estuvieron ellos peleando. Claro, están haciendo el desfile. Entendemos que terminaron, entonces, las delegaciones extranjeras. Sí, ya terminó la delegación extranjera. Ahora, acá hay un contingente de ingeniería en el África, que han llevado tractores para el apoyo a África. Tractores del equipo de ingeniería maquinaria pesada. Vamos a hablar con el presidente para que pueda llevarse o traerse parte de eso, porque necesitamos acá en los asentamientos humanos. Ahí, parece... Seguimos con los papás, a propósito, Ana María Betesú, que está en la tribuna de honor, que tiene más cerca la banda. Menciona que son dos mujeres del ejército y una de la marina, las que componen la gran banda. Esto empezamos, discúlpeme la vanidad. Cuando estuve de comandante general, por primera vez, se empezó a cantar. Y la cara, girar a la derecha, a la tribuna de honor, como lo están haciendo ahora, el batallón del contingente de las Naciones Unidas, de los cuerpos de paz. Por cada tractor, por cada vehículo que nosotros enviamos a Naciones Unidas, hace un pago. Viene el Cuerpo General de Bomberos en estos momentos. Bueno, y terminando con lo de los papás azules, hay que contarles, todos, que ellos están encargados de monitorear, de observar los procesos de paz, y dar asistencia a los excombatientes en la implementación del Estado con fines pacíficos. Y actúan directamente bajo el Consejo de Seguridad de la ONU. Forman parte, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de todos los países, miembros, integrantes de las Naciones Unidas. Acá vamos a invitar a nuestro comandante de los bomberos. Gracias. Adelante, adelante, a ver tus comentarios. A ver, gánate un poco los fregoles, aunque tú eres uno de los pocos paratiotas voluntario, que no da ni un centavo, y sin embargo, exponen su vida cada día en los siniestros, en extender, en momentos de peligro. Adelante. Estamos hablando de 156 años de vida institucional. Este año, tres compañías se han sumado a las sesquis centenarias, con más de 150 años. Lo que estamos viendo es la división de Gallarrete y Estandarte, y unidades de Estado Mayor. También podemos ver en la parte media, hacia atrás, las compañías con los uniformes históricos. De izquierda a derecha tenemos a la compañía Lima, la France, la Italia y la Unión Chalaca. Y las damas que están, el comandante de negro Pasalacua, comandante de los bomberos que nos acompaña, hoy acá en el desfile, aquí en Latina, para hablar de lo que viene sucediendo en estos momentos con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú. Te preguntaba sobre las damas que están de negro. Las damas son oficiales y subalternos de nuestra institución, que ya desde hace varios años, más de 25, prestan servicio activo. ¿Con ese uniforme? Ese es su uniforme de parada, cuando están de servicio tienen un uniforme idéntico al de nosotros, y el de combate de incendios y rescate. Sin discriminación, todos por igual. Absolutamente, y entran a los incendios, salgan como nosotros, descienden acantilados, hacen todo tipo de rescates. No, sin duda los hemos visto y quiero decir ya como civil que nosotros estamos siempre tan, digamos, respetuosos, admirados con la labor que hacen los bomberos, muchas veces sin condiciones, de repente no hay los medios, no hay el dinero para reequiparse adentidamente. Siempre la media ha sido estar un poco por detrás de los niveles de equipamiento. Felizmente en los últimos años hemos recibido un buen empuje con una buena cantidad de autobombas nuevas, ambulancias, uniformes y equipos que seguimos necesitando, y bastante. A ver, pueblo peruano, voy a hacer una... Y lo que estamos viendo ahí es nuestro bosque de banderas, seguido de los batallones que conforman las unidades activas. Como decíamos, estamos hablando de 156 años de vida institucional, al momento por ley somos la autoridad competente en prevención, control y supresión de incendios, y tenemos como función inmediata alterna el rescate de vidas en peligro grave e inminente. Maritere, Lorena, ya Carlos, yo hablaba con un grupo de bomberos y dije, voy a... hay que sacar una ley para que deje de ser voluntario que se le va... Dijeron, no, por favor. No. No, por favor. Por favor, si no, nos va a quitar la mística. Por favor, no. Nos va a quitar la mística. Nos va a quitar ese servicio voluntario. Si quieren invertir en los bomberos, inviertan en equipo. Mira, la voluntad, el trabajo y todo lo que somos, hace 156 años que lo somos. Pero no solamente en equipo, sino yo creo también, por ejemplo, en un extraordinario seguro de salud. No solamente para el bombero, sino para toda su familia. Eso sí, lo es seguro de vida. Es un sueño que estamos viviendo hace mucho tiempo. Eso sí, es algo que ustedes siempre han pedido. Y me parece justo... Y es absolutamente necesario. Un seguro de vida y un seguro de salud. ¿Quién sufre con nosotros, igual que con los militares? Nuestra familia. Nuestra familia es la que más se toca. ¿Quién se sacrifica? ¿Quién se sacrifica cuando sale en medio de la noche? Tienen que, de repente, ver por televisión un incendio gigante donde están sus familiares. Es correcto. Ayudando a apagar el incendio. O sea, eso lo viven en el día a día todas las familias de los bomberos. Ese voluntariado vamos a pagar. Los verdaderos héroes son nuestros familiares. Nosotros vamos con amor a hacer lo que estamos haciendo. Nos gusta. Realmente valoramos, sopesamos el peligro, pero cuando una vida está en riesgo, el sacrificio es un deber, se dice. Y lo tomamos muy en serio. Esa iniciativa vamos a pasarlo al Congreso, ¿ya? Que todo sea voluntario también. Giancarlo, felicitaciones. Recibe, como siempre, nuestra admiración. Yo creo que en mis palabras estoy recogiendo la admiración de todos los peruanos. Tenemos el agradecimiento profundo. Además, porque ceden señoras mayores que los llaman cuando se sienten mal. Gracias. En estos momentos estamos viendo al Instituto Nacional Penitenciario. Así es. Esa es labor también sacrificada del INPE, ¿no? Sacrificada y durísima. Porque hay que considerar, Mari, también que en el caso del INPE trabajan en cárceles asinadas, en condiciones muy complicadas. Con mucha presión muchas veces. Y a veces estas iniciativas de llevar una cárcel a gran altura como Chayapalca, no solamente lo sufre el preso, sino el Instituto Nacional Penitenciario. Por supuesto, los que trabajan ahí. Después de ellos vamos a pasar a los leónciopradinos. ¿Cómo pueden ver este uniforme digitalizado? Qué bueno que ese uniforme. Ejército Marina, Fuerza Aérea, que lo creamos. Este es el Colegio Militar Leóncio Prado. En estos momentos hace su ingreso ya los exalumnos del Colegio Militar Leóncio Prado, que desfilan también en esta parada militar por el 195 años de la independencia. Acá tenemos a un leónciopradino con nuestro Johnny Sánchez Sierra. Es verdad. De Leóncio Prado. Debería estar desfilando en vez de lo tenés por acá. Leóncio Pradino. 40. 40. Pero este está un año nomás, no se ha aguantado. Este está en la tercera secundaria. Le dice que has estado un año, que no se ha aguantado. Un año nomás has estado en Leóncio Prado. No, la gente no se ha corrido. Además, dime sí o no, los leónciopradinos son hermanados y tienen, es una confradía, es una hermandad, el que sale, tiene recuerdos inmemorables. Ahí los vemos, entonces. Estas son las rondas campesinas y los comités de autodefensa. En este caso, este comité de autodefensa viene desde Puno. Comité de autodefensa. Es de distrito puneño de Corani. Son ellos que vienen desde allá. Los que también, Lorena General, debemos agradecer, porque han sido pieza fundamental en la lucha. Efectivamente, un saludo al coronel Enrique Devoto, que ha organizado este contingente del distrito de Corani, Carabaya, Puno, y ha enseñado a esta comitiva a cantar el himno nacional en su idioma por cinco días. Y los entrenó para marchar este 28 de julio. Muy bien, Enrique Devoto. Una cosa, acabo de darme cuenta de algo. ¿Dónde está PPK? Se ha movido, hace instantes. Ana María Vendez, tú me estabas reportando que se ha movido, se ha parado de su silla. No sé si Ana María, en todo caso, nos escucha y nos podemos enlazar con ella para que nos cuente. Ana. Lorena, sí, hace unos instantes tan solo el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dejado, ha abandonado la silla. En estos momentos regresa a su posición. Ahí atrás parece que un lugar a donde él se ha retirado, no sabemos con exactitud. Pero en estos momentos ya ingresa nuevamente. Alrededor de cinco minutos habrá abandonado su posición en este desfile militar. Bien, Ana, gracias por la información. Regresa el presidente Don Kuczynski. Cinco minutos hasta afuera. No, lo que ha hecho es verificar si los francotiradores están en sus lugares, nada más. Eso es lo que ha hecho Pedro Pablo. En toda Fuerza Armada, si no existe en una orden la última etapa, cuál es el control, la fiscalización y la supervisión y el monitoreo, si no, las órdenes pierden sentido. Acá tenemos programa Beca 18. Un gran logro, un gran logro. Pero, de todas maneras, todo gobierno ya pasó, pero también hay que reconocer y hay que ser hidalgo en esta labor de Beca 18. En esos programas sociales. Y en el ejército se ha ampliado. A todos aquellos jóvenes que han entrado al ejército y no han tenido la oportunidad de entrar a la Beca 18, han creado otra beca que es para recibir una carrera técnica en Censico. Y a propósito, este año se festeja el bicentenario del combate del 2 de mayo de 1866. Honor y gloria a nuestros marinos y a nuestros miembros del ejército de 1866, cuando España pretendió nuevamente regresar para que sea una colonia. Adelante, Lorena, adelante, Maritere, adelante. Se están durmiendo. Ahí tenemos el... No, 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 que he dormido, general. Usted habla tanto que no deja hablar, pero bueno, acá estamos, a la orden. Ah, muy bien, muy bien, ahí está. Pero... Viendo el programa Beca 18, 100.000 beneficiarios en este... Desde que se lanzó ese programa social que están participando. Seguido de Beca 18 va a venir el contingente de Seguridad Ciudadana. Con este contingente se cierra lo que corresponde al primer agrupamiento. Y luego damos... Cuando hablamos de Seguridad Ciudadana estamos hablando de serenazgo, ¿no es cierto? En este caso los... La Municipalidad de Lima. Yo pensé que no estaba acá Castañeda Lozio porque pensé que iba a desfilar delante de su... De su... De su serenazgo. Como debe estar, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Pero lo... Todos los alcaldes podríamos verlos desfilando alguna vez en la parada militar. Con sus serenos. Para el próximo año los ofrezco. Alcaldes y congresistas que vayan a desfilar. Su serenazgo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo parece Beca 18? La beca... Ese es el SAMU. Beca 18 continúa. O Beca 18. Beca 18 continúa, continúa. Si no que son carreras técnicas de SENCICO. Claro, son... En realidad entonces corresponde a miembros de las Fuerzas Armadas que han sido beneficiados, ¿correcto? Muy bien. Que han sido beneficiados con esta Beca 18. Así, lo han hecho extensivo para las Fuerzas Armadas. Ahí que vengan las damas de la banda, veamos ahí bandas. Lorena que tanto estaba reclamando. Ahí está pura mujer casi, ¿no ves? Mire con los tambores y desfilando. Y quiero destacar en todas las pruebas de valor y las pruebas de esfuerzo físico, ninguna mujer peruana quiere estar menos que el varón. Le ponen 30 kilos de peso y la mujer quiere, quiero que me pongan igual que el varón. 30 kilos. Que tengo que ser paracaidista. Yo también quiero ser paracaidista. Así que, honor y gloria a nuestras mujeres del Perú. Esa mujer sacrificada que desde temprano atiende a sus hijos con el desayuno y a veces inmerecido porque trabaja todo el año. Así que, ya esto le debe gustar a mi señora que está pidiendo aguinaldo en Fiestas Patrias en diciembre ya. Vas a tener tu aguinaldo. Mira, Ida, esa es la Beca 18 que se ha hecho extensivo. Lorena Maritere para las Fuerzas Armadas también. Y que forman parte, mira, han hecho su conjunto, su banda también. Qué importante es la iniciativa, la imaginación, el ingenio, la visión de Perú. Qué importante también, me parece, que estos miembros de las Fuerzas Armadas quieran capacitarse, quieran seguir estudiando, más allá de haber hecho su carrera militar, ¿no? Y puedan aprovechar además de estas oportunidades. Creo que Maritere hay que hacer en las leyes que sea atractivo el servicio militar. No es solamente usar las armas, sino que le enseñen una carrera técnica. Es el SECATEL, el Centro de Capacitación Técnica Laboral, ¿no? Y no solamente ir a enseñar las armas, ¿no? Y a veces enseñarle seis meses nada más y sale un combatiente de primera clase. Si no, enseñarle una carrera técnica y reinsertarlo a la sociedad. Claro, porque finalmente, General, o Lorena, si en algún momento ellos ya no siguen con la carrera, incluso puede ser por algún accidente físico, poder tener una herramienta más para su vida, ¿no? Hay que hacerle una iniciativa legislativa. Claro que sí. Todas las cárceles que están tuburizadas, se tiene que abrirles una ventana para que vayan a hacer recibir un entrenamiento militar de dos años. Si tienen una pena de cinco años, vaya a recibir un... Y ahí sí se socializa. Ahí se pueden reinsertar a la sociedad con un régimen militar. Esto no significa que los cuarteles van a ser correcionales. No, pero sí hay que darle un régimen militar. ¿Dónde los sacamos? ¿Por las buenas o por las malas los sacamos derechitos? Ahí vemos el que sigue desfilando este primer agrupamiento que participa en el desfile militar. Hoy día el clima no está... no ha llovido, no está nublado. Es un día tranquilo, Lorena. Es un día tranquilo. Justo comentábamos que iba a ser bastante frío. Acá sentimos más calentito por las luces, pero según el... Pero no corre viento. A 17 grados centígrados. Ah, qué bien. Sí corre viento. Hasta que se muere de frío. Pero ojalá que el techo esté alto para que puedan pasar los helicópteros y la fuerza aérea. Ese es algo bonito también. Acá ya está el comandante Donaire, también ya está listo para iniciar este... En este momento va a venir nuestra Marina de Guerra del Perú. Claro, terminando con... Ahí las fuerzas especiales del INPE. Eso es la fuerza antimotines. La fuerza antimotines del Instituto Nacional Penitenciario, cuando hay pues esas reyertas o tienen que hacer esas requisas en los penales también, ¿no? Que a veces se encuentran... No, no llevan, ojo, no es que tengan armamento. Ustedes imaginarán lo peligroso que sería frente a una situación de violencia o un penal. Lo que sí tiene son palos, usted me puede ayudar, estas varas. O eléctricos, son armas no letales. No letales. O sea, que solamente disuaden para cualquier rebelión. Y sus mecanismos de protección, ¿no? Porque se tiene que proteger con estos cascos especiales y estos escudos, ¿no? Así es, Marité. Se acerca el Estado Oficial. Para continuar con el saludo protocolar. Ahí está esta bandería de la Municipalidad de Lima, ya la vemos más adelante, lo que indica que empieza Seguridad Ciudadana. Sí, los chicos y chicas, ¿no? O sea, el equipo de gente del serenazgo que trabaja en la querencia de seguridad ciudadana. El serenazgo. Sí, así es. Que también no es fácil. No es fácil, hay que destacar la labor de todos los serenos que trabajan en los diferentes distritos de nuestro país. ¿Por qué? Armamento no letal. Claro, porque no tener armamento no letal, enfrentarse, tener que enfrentarse a la delincuencia que sí tiene hoy en día armamento, como hemos visto siempre. Incluso se generó la polémica con los serenazgos, recordará, que se les dieron armas no letales a los serenos de la Municipalidad de Lima para que busquen controlar o repeler de alguna manera la delincuencia. ¿Usted qué opina de un serenazgo armado? No, yo creo que hay circunstancias de noche, por ejemplo, no podemos exponer a un serenazgo, como tú dices, Maritere, que el otro tiene una pistola, un revólver, y el otro con qué se va a defender. Entonces creo que en igualdad de armas también habría que verle, pero sí recibir una instrucción para que no haya arbitrariedad o abuso de las armas. Por un lado, pero por otro lado siempre muchas veces van acompañados de un policía, pero tampoco es suficiente, porque se enfrentan a una banda de delincuentes, es un policía en el carro de serenazgo, los demás son serenos que no están armados. Y los acribillan, ¿no? Y los acribillan, y se enfrentan todo el timanito. Acá vemos también los perros que acompañan a los serenazgos, ¿no? Es un elemento muy, muy importante que han tenido una gran participación. También hay, no sé si vieron uno que está con cámara, los serenos registran hoy en día como una medida de protección, pero también para tener una prueba contra los delincuentes, la cámara. Vimos ahí, bueno, Lorena, algún colega de alguna manera, porque están registrando imágenes, ¿no? Que es nuestro que hacer, digamos, registrar lo que pasa. Entonces los serenos también están en la obligación de registrar. Acá Yoni Sánchez Sierra nos dice, dice que esos perros son del Canal 2, no sea mentiroso. Oye, no, oye, no te pase el perro de Yoni. Así no ha sido.